Bueno, acá estamos con los tantos de Patronato 2, River Play 1. El primer tanto, el de la polémica, que a Villano seguramente lo van a parar para la fecha que viene. El tanto de Bertoli, el arquero, ejecutando el penal en 1 a 0. Después el tanto del empate, la vivada de Alessandro y el 1 a 1 de Rodrigo Mora. Y el centro pasadísimo de Guzmán, la bajan, no puede poncio. Y el remate de zurda muy potente de Carrasco. Y es por eso que no pudo hacer efectiva su respuesta el arquénito batalla. Y Patronato lo ganó bien, lo ganó 2 por 1 a River Play. Gracias. 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 Gracias.